La agarramos con las manos en la masa. Ya estoy disfrutando de un paillito primavera con una salsa deliciosa, es un poco picante, está muy rico, porque aquí en la sala del Praerty Pass hay un bufeto, nada más desirinamos, venimos y agarramos cosas del bufeto. Está muy rico, está chiquito, pero está bien para aguantar la comida del avión y todo lo del viaje. Les voy a dar un tour. En esta parte de aquí tenemos bufete, tenemos pan integral, mermelada, unos muffins. Aquí son los rollitos que decía Mari, rollito primavera, estaba llena, ya no los comimos, pollo, este es arroz, este es un crema de hongos. Aquí tenemos tés o agua para tés, para encostar el pan, diferentes tés o peinas, creo que se dice. Este es cereal, jugo, cafecito, un expreso, un cappuccino, un latte, una máquina de refrescos, una máquina para conectarse a internet con unas periqueritas. Una sala muy agradable. Panquecitos, maruchan, rollitos. Ah, hay unos chocoroles, está barrona. Y de este lado son salitas donde estaba Mari. En esta parte de aquí te dan masaje, masaje en los pies, masaje en manicure. Por ahí vi que se van haciendo manicure, es como un spa. Son más salitas. Esto también sigue siendo parte del spa. Esta es la parte del exterior, donde podemos salir a leer un libro, contemplar los aviones. Y después aquí te dan masajes. Esta parte también es para masajes. Lo de ahí atrás es un baño. Hay varias salas para masajes. Y si, tiene una conexión larga. Esta parte está muy interesante. Esta de acá. Tenemos una recámara. Con zoom, almohadas, cubiguita. Y una regadera para darse una ducha. Y la parte favorita de Maris. Ahorita la van a ver. Ahí está Maris. Trándole las galletas. ¿Qué tal están las galletas, Maris? Apenas voy a parar. Hay sus marinos. Sí, ya los brignos. Gancitos. Y esta es la parte favorita de Maris. Aquí tiene para lavarse las patrullas. Y miren nada más. Un spa de pescados. Aquí se va a subir la Maris. Se va a meter la Maris para que le hagan masaje a los pescados. Todo esto. Y ahí se ve HSBC, orgulloso patrocinador de esto. Sí, vamos a utilizar el Fish Spa. Que es un spa de galletas. Que te dan masaje y meten los pies aquí. Van a ser testigos ustedes de ver canibalismo. Pescados comiendo cejos de pescados. Y primero aquí te vienen los salimientos. Te laves y el viento, tus pies. Después los ejes. Y te pongas las chanclas que están aquí. A ver si. Espero que no nos den una infección. Por si vienen a Singapur, ahí tienen el password. Miren. Primero entonces ahorita nos vamos a lavar los pies. Ahí está Maris. Lavarse sus patrullas. Lavarse sus patrullas. Lavarse sus patrullas. Las delcomón, si quieren. Dejo el lado de los pies. Ahora ya. Dejo los pies. Con las patrullas que ahí están. De un lado están las limpias. Y del otro lado ya las que se utilizaron. Te pones las chanclas que están acá. Y procedemos al spa. Muy sucia. Muy sucia. Muy sucia. Muy sucia. No, no, no. Se sienten como malditos costillos. No, no, tío. No están comiendo los pies. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Miren como se desolgaron todos. Se sienten como que se te picanan. Se sienten con los pies. Ahí están los pescaditos. Se abalanzan, se abalanzan como pirañitas Y con esto nos despedimos Con esta información nos despedimos Estamos aquí desde El aeropuerto de Changi Ahí están los aviones Adiós Ya estamos en el aeropuerto De Singapur Mañana tenemos nuestro vuelo El avión será a las 6 de la mañana Y ahorita son las 9.50 y tantos de la noche Casi las 10 de la noche Y una de las ventajas que tiene este aeropuerto Y pues me imagino que algunos otros también Es que puedes documentar Desde prácticamente una noche antes Nosotros ya documentamos el equipaje Ya Nos dieron nuestro paso a abordar Ya estamos en la zona de las salas Para ya tomar el avión Para ya están algunas salas Para ya están otras salas Esta es la tienda de souvenirs Y lo que hicimos nosotros Lo que hicimos fue Tomar una habitación Por 6 horas Puedes reservar habitaciones Por 3 o por 6 horas Y bueno Tiene El buffet Se los puedo Se los vuelvo a mostrar Ya cenamos Esta parte de aquí Esta parte de aquí es la salita Allá está el spa de pescados El fish spa Por acá Están Zonas de masajes De hecho Marisol Están dando el masaje Vamos a chismos A ver si podemos ver algo Del masaje de Marisol Ahí está Marisol ¿Esa qué? Ya está ahí Ah bueno Ese es Marisol Están dando un masaje Venga Ahí así Toma un masaje Yo paso Y Esta es nuestra Habitación A mi me tocó La habitación A Esa es la camita Este es el baño Ahorita me voy a dar Un regaderazo Y a dormir Por 6 horas Ok Están mis cosas Y Esta es la bañerita Pues bien Este es nuestro Prácticamente Este va a ser Nuestro último video Desde el aeropuerto Intentaremos subir Otro mañana Cuando Vayamos a subir El avión Si no Ya lo haremos Hasta En nuestra conexión Tenemos una conexión Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo pasó la noche? Bien Dormimos En El wellness En Spa En el aeropuerto De Chengis Y en Bacur Muy bien Para hoy Te servicio Es un cuartito Nada más Para Son las horas No para Que estés 6 días Pero Si te Si te ayuda A dormir antes De un ratito A refrescarte Y estar listo Para tu vuelo De madrugada Entonces Vamos a dar las 5 De la mañana Atenas Pero Ya nos bañamos Vamos a irnos A la sala Prácticamente Te despiertas Y te subes Al avión Porque ya Esta sala Está Está dentro De De las salidas Ya Ya documentamos Ya nada más Buscamos nuestra sala Del avión Y vámonos Ya las maletas Nos vemos Las de Descarreón Las que van Atenas Bien Y Bueno Nos vemos Bye Vamos a la terminal Todos Esta es la moda En Y a ti Te puedes dormir En cualquier lado Expliquenme La de esta moda De que te trata Y también Vimos Otra señora